esta es una historia del limón en 1963 jugaban los hijos de pie grande fernish Marshall metro noventa seis Ferguson dos doce el lateral medía metro ochenta era el más bajo y le pegaba hasta la sombra que miedo ese equipo claro a ganar normalmente pasa cuando cuando el equipo necesita ganar en casa se marca mucho la diferencia se pega bueno en ese momento no había acuerdo ahora hay redes sociales que ganaban y usted va a mirar y te viene un mandillo no había ido nadie ese partido y el bonita va a ganar no el empate para tercero y esa prisa por esa prisa el estallio lleno y el árbitro medía metro sesenta y dos era más pequeño que usted con un bigote un bigotón y eso que se peñaba y se caía el bofetillo pero antes del partido y se fue ah guapen y en verdad minuto noventa empataba el partido y la par de pecho no me acuerdo el delantero de esa prisa de la par de pecho dos lanchas hermosas en la pura cara así y se viene el ámbito y se viene corriendo con un protecimiento y se para en el punto final y se le vienen los hijos de pegas ¿qué hay que hacer? aquí los muchachos fue para arriba y salió todo el corte carazo carazo